Tenemos el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Ambas Secretarías de Ambiente se pusieron al lado nuestro colaborando, apoyando, ayudándonos para que esta campaña que ya, como digo, es una campaña que ya se ha convertido en un clásico, siga siendo una realidad. Sin la organización que nosotros aportamos desde hace muchos años, pero sin el apoyo de esas dos instituciones sería absolutamente imposible. ¿Cuándo va a ser esta campaña? El sábado, este sábado, 16, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Llegan con el auto normalmente hasta la puerta del colegio y allí sí los chicos salen a recibir las cosas que traigan para su deposición segura. ¿Cuáles son estos residuos tecnológicos, ya teniendo más en cuenta? Porque, nada, para que la gente sepa qué es lo que puede tirar, qué es lo que no, qué es lo que se puede reciclar. Bien, nosotros hacemos recolección de los RAE, podemos... O sea, estos son residuos electrónicos y eléctricos. Entonces, todos los aparatos que recibimos son desde teléfonos, computadoras, tablets, televisores, electrodomésticos pequeños como tostadoras, cafeteras. Entonces, todo lo que tengan en sus casas que está ahí guardado, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto. ¿Ya han recibido algunas consultas con respecto? Bueno, justamente ya hay un tema que ya lo podemos sacar, que es lo de traer las cosas antes o después. ¿Qué otras consultas más han recibido? Las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de las cosas que pueden traer nosotros. Por ejemplo, no podemos recibir línea blanca, no podemos recibir heladeras, no podemos recibir freezer o un lavarropas, ¿sí? Pero también nos han consultado por el tema de si pueden traer cables, todos los cables que quieran y de lo que sea. ¿Baterías? Baterías también vamos a estar recibiendo porque la Secretaría de Ambiente de la provincia nos ofrece la garantía de que quedan depositadas de manera segura. Bien.